Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues esta mañana ha tocado Champions y ahora vamos a por la Liga Liga que empieza calentita así que me toca con el Finimondo El Finimondo la temporada pasada me ganó el partido de ida si no recuerdo mal, el de vuelta se lo gané yo y en la Copa lo eliminé también Pero vamos, que fue un equipo complicado en todos los partidos en todos los partidos que jugué contra él y bueno, la Liga, a ver en la Liga en principio, por lo que yo veo somos cuatro peleando por la Liga estos dos son los dos que están después de esos cuatro son los más cercanos los dos pasan de 100 pero muy pocos luego aparte está el Halaverchid que llega al 107% el Finimondo y yo que ya me he destacado un poco en porcentaje y por aquí está el Oblivion que llega a 112 todos los demás en principio 87, 90 96, 95, 99 y estos dos pues este tiene bueno, este tiene 88 y este tiene 97 en principio que lleguen a los 100 o sea, que pasen de los 100 solo estamos cuatro y estos dos señores que están ahí rozando el 100% de calidad nos tendríamos que jugar la Liga entre el Oblivion el Finimondo el siempre fermazo Halaverchid y yo luego ya lo que sea pues se irá se irá viendo sobre la marcha porque siempre aparece alguno que pues que se cae de los que se de los que parecían que iban a estar peleando y siempre hay otro pues que da la sorpresa yo por ahora y después de esto de esta mañana ya no he hecho evidentemente más amistosos entre un partido y otro porque a ver tampoco ha pasado mucho el de Champions lo he jugado a las 11 y media y este son las 5 menos 5 he preferido no hacer ningún partido amistoso porque porque bueno que los jugadores descansaran bien y a ver pues salimos a jugar con lo de siempre el equipo que por cierto eso sí vaya ahora por haber tocado eso no me deja ver el equipo pero bueno ahora lo veremos el equipo desde esta mañana hasta ahora ha cambiado bastante o sea los dos centrales Pasef y Rossi los he subido a 7 estrellas el lateral también lo he subido a 7 estrellas y a Rafa Calzán también lo he subido a 7 estrellas me ha quedado el portero y Delgado son los dos únicos que me han quedado por subir a las 7 estrellas eso los he hecho con maletines me he gastado unos 350 y bueno tampoco les quedaba tampoco les quedaba mucho pero los defensas pues pues eso pues los he hecho así y Delgado también lo subiré a 7 estrellas con maletines y si luego lo subo un poco más serán ya con partidos amistosos pero pero vamos espero que ahora no tengan la misma tontería encima que esta mañana espero que Alan juegue como como se espera que juegue él y que todos los demás pues hagan lo mismo porque esta mañana no daban pie con bola ninguno por aquí hoy está la cosa además yo no sé cómo han hecho los sorteos que están habiendo resultados francamente curiosos bueno he visto incluso a Alan Bezoso pasándolo mal en su partido de Champions que no sé cómo habrá quedado al final porque no lo no lo he llegado a ver ahí se me ha quedado un partido colgado y por culpa de ese partido tengo que estar bajando todo el rato para abajo menos de un minuto ya y bueno el reto del Pichichi que vamos a ver yo me imagino que Alan Alan tiene que pelearlo este año otra vez la verdad es que vuelvo a decir que me ha parecido decepcionante que vuelvan a poner el 30% de definición es que deberían de haber elegido otra otra habilidad disparo yo que sé es que otra vez la definición son ellos los que no querían que se subiera más del 180 y si un jugador lo gana dos veces ya le están regalando el 60% de definición vamos a poner al ataque el bueno del finimundo que no entra vale lo que yo os decía Rossi Pasef y Fajardo y Carlshan están en 7 estrellas me ha quedado Delgado y el portero y Robledo claro pero bueno Robledo de centrocampista Robledo todavía no sé cómo lo voy a subir si con si con maretines o con o con partidos y Benjamín pero Benjamín es más fácil de subir con con maretines porque Benjamín tiene la posición de AMC entonces claro alguien que tiene la posición de AMC pues ahí está Ranser con el punto de mira mal ajustado pues alguien que tiene un centrocampista que tiene la posición de AMC pues claro con partidos amistosos es mucho más fácil de subir porque lo colocas de AMC y claro marca goles a ver con esos pases venga Rafa tira bueno pues en principio más o menos es lo que me esperaba partido igualado ahora sí ahora sí ahí está Ranser bueno y no nos vamos a olvidar de Ranser no nos vamos a olvidar de Ranser que yo estoy diciendo que Alan debería de ganar el máximo goleador pero pero ojo con Ranser y ojo con Ayala que Ayala yo entiendo que va a tener unos días ahora un poco flojetes porque lo estoy subiendo pero Ayala no voy a parar de subirlo hasta que llegue a la novena estrella bueno muchas gracias a todos los que estáis entrando a apoyarme como que fuera de juego si es un tiraco iba por la escuadra pero bueno que a todos los que estáis teniendo resultados raros tampoco os preocupéis mucho que mientras los resultados raros sean en Champions por ejemplo y pues no pasa nada porque la Champions pues oye mientras te clasifiques luego ya da lo mismo o sea puedes llegar a la final y ganarla y y el primer partido se olvida pero claro en la liga aunque sea jugando mal pues conviene conviene ir ganando los partidos uy stop hola Robledo lo que ha fallado lo que ha fallado Robledo claro ahora me dirá pues haberme subido a 7 estrellas pero ahí estaba el segundo y la tranquilidad en el partido porque con el 0-1 o con el 0-1 no estamos nada tranquilos y el tema es que el finimondo lo tengo también en el grupo de Champions o sea es que he ido a empatar el partido de Champions contra el equipo más malo del grupo a ver que tampoco creo yo que la cosa llegue tan grave como para tener problemas para clasificarme y si no pues oye siempre queda la siempre queda la huelga esa no sé ni exactamente como se llama ahora era la Nivea luego era y ahora es la Super League siempre me queda la Super League pero vamos que no creo que llegue a tanto o allá 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 tío uff esto es el empate esto es el empate al 90% uff me he librado por los pelos si es que ya digo que hoy están pasando cosas muy raras pero esos tiros todos sabemos que que esas faltas suelen entrar es muy raro que no entren normalmente cuando no entran es porque el que va el que remata es un defensa o es algún manta y yo no podría meter un gol de corner aunque sea oye pues Alan está teniendo el mismo partido malo de la Champions es increíble vamos a adelantarlos un poco más que nada porque es que no me fío de increíble de verdad es que que te marquen una jugada vale pero que te pongan un penalti así de esa manera venga allá allá tío pero si estaba solo es que no me creo que que vaya empate uno a uno con el partido que están haciendo vamos a sacar a Benjamín a ver si Benjamín está un poco más acertado ahí está buen pase de Alan tira 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 ahí está el primero el primero de Alan es que necesito que ese jugador espabile porque porque es que ese jugador es es que estas dos temporadas pasadas ese jugador es el que ha ido tirando del equipo de todas maneras en los dos primeros partidos de copa parecía otra cosa diferente o sea ese tira en los dos primeros partidos de copa parecía que el equipo había el equipo estaba diferente que estaba que había más jugadores peleando mira si me marca de falta esta temporada lo que parece que voy a tener problemas son con las tarjetas porque he empezado he empezado la temporada con las tarjetas francamente mal bueno minuto 84 vamos a pasar este partido vamos a ver si pasa este partido y y que Alan marque el segundo ahí está ahí está podría hacerse una película Alan Bezoso el retorno venga meter el tercero ahí pero puede tirar alguien bueno pues con apuros bastando 15 millones pero 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 se ha conseguido Alan se lleva al jugador del partido mira en vez de poner otra vez el pichichi oye que pongan un procedo al jugador que se lleve más veces el jugador del partido en una liga yo que sé algo un poco más original que repetir el pichichi además con la misma pantalla es que no se han currado ni otra pantalla diferente han puesto la misma foto todo igual por lo menos te dan 15 tokens bueno vamos a ver como ha quedado la liga que ya habrán jugado bastantes el Oblivion evidentemente ha ganado el Halaber Cheek ha ganado es que ya digo que el Halaber Cheek le ha pasado mal el Oblivion no el Johan Cruyff ese el Johan Cruyff se lo va a poner chungo este año a Alan ya la temporada pasada acordaros que el Oblivion la segunda vuelta que hizo fue sencillamente otra vez con el partido este fue sencillamente espectacular la segunda vuelta vamos a mi me ganó creo que fueron 2-0 y y yo es que me parece que ganó todos los partidos anda mira si está jugando no me he confundido de fotos me he confundido de fotos pues a mi me ganó 2-0 pero es que me parece que ganó todos los partidos de la segunda vuelta entonces mira está jugando el Water 108-109 oye veis como están han puesto este hombre si que tiene amigos veis como han puesto toma ah coño que no toma no que es del otro el nuestro es el azul le han puesto las cosas chungas a todo el mundo pero es que claro ya en cualquier momento sale un equipo que parece que no es muy bueno con un jugador de 9 estrellas y con que uno tenga un buen partido hombre en este caso Walter tiene mejor equipo que el otro pero da lo mismo están pasando cosas raras como esta no aquí está el empate mejor me callo porque cada vez que yo abro la boca parece que gafo la jugada pero de todas maneras están pasando cosas raras como esa y no hay que no hay que calentarse mucho la cabeza que ya pasará en estos días de los amistosos y todo se estabilizará y la cosa irá mejor en fin lo importante es pasar el primer día y mañana por cierto mañana no mañana creo que me toca sí mañana me toca con un equipo mal pero esta liga viene con subidones rápido porque pasado mañana me toca con el Oblivion y hombre prefiero que me toque ya la verdad prefiero que me toque ya porque porque prefiero que me toque antes de que este tipo empiece a subir el equipo que lo subirá lo que pasa es que este es de los que se lo toman con calmita este es de los que no tienen prisa por subirlo vamos no como yo que se ha empezado la temporada y y se me ha ido la pinza en fin pues esto si que es ya todo por hoy espero que os haya gustado y mañana más hasta luego hasta luego chau ¡Suscríbete al canal!